Las hijas de abril Bienvenida a Lucía Films, estoy muy contento de recibirte Le cambiaste el nombre, ¿verdad? ¿No se llamaba Lucía Films? Se llamaba Pop Films y hacíamos más publicidad que cine Y cuando dimos el giro a dedicarnos casi enteramente a cine Justo fue con el éxito después de Lucía y se me hizo que nos traería buena fortuna Y así ha sido el cambio de nombre a Lucía Eres ganador de varios premios en Cannes y ahora las hijas de abril también ¿Y eso qué te da para el cine aquí en México? Bueno, definitivamente los premios ayudan mucho a que la gente confíe más en la calidad de las películas Sobre todo cuando son premios del Festival de Cannes o los Oscars Creo que esos son los dos premios más importantes que de algún modo certifican la calidad del cine Entonces pues ayuda a que actores quieran trabajar conmigo Que los inversionistas también no está mal ¿Costó trabajo que los grandes nombres trabajaran contigo o que te dieran el dinero para las películas? Me costó muchísimo trabajo De hecho, por ejemplo, en Después de Lucía A veces hay cosas malas que parecen malas que terminan siendo muy buenas Y en Después de Lucía muchos actores de mucho renombre Me dijeron que no querían trabajar en la película Y gracias a eso le di oportunidad, por ejemplo, a Hernán Mendoza Que ya era en el teatro, pues al ser hijo de un gran director de teatro de Héctor Mendoza Tenía muchas tablas, pero nunca había hecho cine Gracias a que un actor muy importante y muy famoso me dijo que no Encontré a Hernán y yo ya no me imagino después de Lucía sin Hernán Entonces también de las adversidades se hace bien en el cine ¿Cuál fue lo que más trabajo te costó de estas tres mujeres tan raras? Yo creo que lo más... Lo que más me preocupaba de esta película Era que las actrices entendieran lo que yo quería reflejar y contar Y que el público femenino también lo aceptara Porque como hombre meterte en una historia de tres mujeres Pues es ponerte un punto delicado El mundo femenino para mí es un laberinto Que me intriga mucho, que me interesa Pero quería retratarlo de manera interesante Que las mujeres no me dijeran te quedaste corto o no es así Y también para que eso funcionara bien Me apoyo mucho en las actrices y confío en ellas Las puse a convivir en la casa, en la locación principal Durante casi una semana antes del rodaje Y eso hizo que generaran una dinámica pues casi de madre e hijas entre ellas Oye, ¿esa casa dónde está? Esa casa está en Puerto Vallarta por Conchas Chinas Y es una casa muy especial Fue un lío filmar ahí porque había unas inquilinas Es una casa que no se alquila para filmaciones Ahí vive gente Pero el dueño de la casa tenía mucho interés de que filmáramos ahí Es un señor, Iván Applegate, que tiene hasta crédito de productor Es un tipazo Y me dijo yo quiero que filmes aquí Esta casa la construyó mi padre y para mí sería muy especial que quede inmortalizada en el cine ¿Qué te decía tu mamá cuando empezabas en eso del cine? Yo primero quería ser músico Y tocaba fatal, no tengo nada de talento Y yo creo que en mi casa ya decían esto, en qué va a acabar Michelle, no? Y luego un buen día les digo ya senté cabeza y ya lo de la música ya vi que no tiene futuro Pensé en algo mucho más realista ¿En qué? El cine Yo creo que digan Va de mal en peor, no? La ventaja es que tenía apenas 18 años Y creo que a esa edad se permite probar y equivocarte Mi padre me dijo Suena como un sueño guajiro Pero órale, trata Nomás si empieza a pasar el tiempo y no eres autosuficiente Si empiezas a hacerte grande y no te va bien Pues ya trabajas en el negocio familiar Le pregunté Acepté y le dije ¿A qué te refieres cuando ya esté medio grande? Me dijo pues 25 años Me puse yo en la Ibero que estudié comunicación Me puse a filmar cortometrajes No para las clases De manera, por iniciativa propia De manera obsesiva uno tras otro Los empecé a mandar a festivales Y empecé a tener suerte de que empezaron a ganar un premio por acá, por allá E incluso en la casa ya me empezaron a decir Bueno, tal vez esto es mejor idea que la música, sí ¿Y ahora qué dicen? No hombre, están muy orgullosos Todas, mis dos hermanos Mis padres y muchos amigos Han ido acá en cada que estreno película Van al festival conmigo Los del festival ya se la saben Pero al principio se asustaban Porque nunca van los directores con tantos acompañantes Con su mamá Tim Roth decía Ya este Díganle a la mamá que lo deje en paz Porque además mi mamá me lleva Que si un snack para comer Que si está bien su hija Sí, sí, sí Es un poco exagerada No, son Estoy exagerando Son muy lindos Muy buena onda Les da mucho gusto Y yo creo que una película Que no tiene mucho público Un premio como Los tres que he ganado Que no se festeja con el país Y las alegrías profesionales Que no se celebran con amigos y familia Pierden sentido Entonces yo he sido cuidadoso Y afortunado En compartir todo esto Y sabe mucho mejor así ¿Qué pensaste de estas tres mujeres? Pues Pensé que es interesante Hacer una película femenina Pero que las tres mujeres Tenían que ser muy diferentes Para no ir solo con un personaje Y me llama mucho la atención Esto de no aceptar Que el tiempo ha pasado De no querer envejecer También en los hombres pasa No es exclusivo de las mujeres Pero esta competencia Con las hijas Cuando se da entre mujeres Pues es algo muy fuerte Pues Conozco muchas mujeres Como Abril Yo creo que por eso Me inspiré Sí Sí, sí Y por otro lado Lo de la niña embarazada Me conmueve mucho Me llama la atención Una niña de 17 años embarazada Una parejita de jóvenes Que quieren tener al bebé Que quieren salir adelante Que no lo ven como un problema Y bueno La hermana Clara Que está muy acomplejada Por la madre La gorda La gordita Gorda Que ni está tan gorda Es más un problema De autoestima Y de depresión Pero que también es algo Muy común en nuestra sociedad Claro Yo creo que los Los grandes conflictos Empiezan en familia Oye ¿Cómo te ha ido? En la taquilla Pues va muy bien Pero Decidimos salir en verano Y eso Pues es ponerte a las patadas Con la mujer maravilla Mi villano favorito Cars La momia Etcétera Baywatch Me da coraje Que a veces hay películas Como Baywatch Que en Estados Unidos Ya ni les va bien Porque es tan chafa Que ni ahí lo ven Y aquí no sé por qué Sigue teniendo éxito Entonces bueno Si nos ha ido muy bien Salió en 270 pantallas Y siguen bastantes Pero esta Este esfuerzo Que hicimos Por sacarla Tan pegadito Después de Cannes Yo no sé Si era mejor Guardarla A septiembre Creo que no O sea Yo creo que si ganamos Un premio tan importante Y si hay tal expectativa De la gente Pues tienes que sacarla Rápido al cine Estás preparando Próximamente Michelle Ahora estoy Hoy estuve aquí En la mañana Con Jorge Hernández Y Gabriel Ripstein Escribiendo Estamos avanzando Con los guiones Para la comedia Que ya hicimos El piloto Te platiqué Que sale No te he contado Sale Pedro Es una serie Donde Pedro Damián Se interpreta a sí mismo Como un productor De Televisa Nada más que En la ficción Que estamos haciendo Lo corren Lo están despidiendo Como a muchos productores Les ha pasado De verdad Sin querer Como que le atinamos A lo que Estaba por pasar Y Es su intento Desesperado Por Permanecer en el juego Es una serie Que habla Sobre qué significa Hoy Con las redes sociales Y todo eso Ser famoso Y qué hace la gente Para seguir siendo famoso Pero es una serie No es una película No es serie Y es comedia Es comedia De cine Lo que sigue Es la segunda película De Lorenzo Vigas Que vamos a filmar pronto Y yo estoy apenas Empezando a escribir Otra película Son ciclos Como de dos años O sea En lo que Digo Ya empecé a escribir Hace mucho Pero de aquí A que terminas de escribir Y consigues el dinero Y los actores Y demás Son ciclos Pues gracias Michelle Franco Y no se pierdan Las Hijas de Abril Porque realmente Está buena la película No se pierdan No se pierdan No se pierdan